Hola amigos soy Erika de Bocatos, no sé a vosotros pero a mí me encantan las tartas de queso, me chiflan. Ya tengo varias publicadas en el canal, pero mi favorita es la tarta de queso americana con mermelada de arándanos, está de vicio. Así que hoy me he basado en esta receta para preparar una tarta de queso o cheesecake con dulce de leche. Madre mía, lo vamos a chupar los dedos. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo pruebo esta rica tarta de queso con dulce de leche. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes para hacer nuestra tarta de queso o cheesecake con dulce de leche. Vamos a necesitar unas 14 o 15 galletas tipo digestif, si queréis podéis utilizar galletas María, para ello utilizaríais un paquete, un rulo de galletas. 85 gramos de mantequilla, esto lo vamos a utilizar para la base. Y ahora para el relleno de nuestro cheesecake vamos a necesitar 900 gramos de queso crema tipo Philadelphia, 2 yogures griegos, 3 cucharadas soperas de harina, 100 gramos de azúcar, 4 cucharadas soperas de dulce de leche y 3 huevos. Bueno pues mirad, he triturado toda la galleta, ya veis que quede arenilla, si queda algunos trocitos grandes tampoco pasa nada. Lo podéis triturar en una picadora, lo podéis machacar, como he hecho yo con las manos lo he triturado y lo he machacado con un mortero, lo podéis poner en una bolsa para congelar y machacarlas, como queráis. El caso es que quede arenilla de galleta. Ahora he derretido en el microondas la mantequilla y la vamos a añadir a la galleta. Y vamos a mezclar bien hasta que esté toda la galleta bien húmeda. Bueno pues ahora en un molde desmontable vamos a poner la galleta, este molde tiene 23 centímetros de diámetro, nos va a quedar una tarta bastante grandecita. Distribuimos bien toda la galleta en el fondo del molde, apretando y compactándola bien por los bordes. Mirad, también nos podemos ayudar con un vaso, un vaso que esté limpio, con el culo del vaso, también nos ayudamos. Yo en este caso le voy a hacer un pequeño borde de galleta a la tarta. Una vez tenemos bien distribuida y bien compasta la galleta en el molde la vamos a llevar al congelador mientras que preparamos la tarta. Bien pues he pasado el queso crema a un bol más amplio y le vamos a poner los 100 gramos de azúcar y lo vamos a mezclar bien. Lo batimos hasta que nos quede más cremoso. Le he puesto menos cantidad de azúcar porque le voy a poner las 4 cucharadas de dulce de leche, vosotros si le queréis poner menos cantidad de dulce de leche pues le ponéis un poquito más de azúcar. Bueno, le vamos a poner el dulce de leche y lo mezclamos bien con el queso crema. Una vez que lo hemos integrado bien le vamos a poner los dos yogures griegos, lo vamos a mezclar. Y lo que podéis hacer es probarlo, a ver cómo está de dulce. Si queréis le podéis echar un poco más de dulce de leche, un poco más de azúcar, lo que queráis. Yo lo he probado y así está perfecto. Tened en cuenta que luego le vamos a poner una cobertura también de dulce de leche, entonces tampoco nos vamos a pasar. Le vamos a poner también ya las tres cucharadas sopera en la harina. Y lo mezclamos bien todo. Ahora le vamos a ir poniendo los huevos, de uno en uno hasta que esté bien integrado y sin poner mucho aire en la masa, en la mezcla. Vamos a ir mezclándolo. Las tartas de queso si tienen mucho aire van a subir en el horno y luego se nos van a rajar, entonces tenemos que tener cuidado y mezclarlo bien para que no se nos raje ni se nos quiebre. Así vamos mezclando bien. Cuando ya tenemos el primer huevo integrado ponemos el segundo huevo. Ya tenemos la mezcla bien homogénea, lisa y uniforme, fijaos. Ya veis, está perfectamente todo integrado y como os digo sin meter nada de aire a la mezcla para que no se nos quiebre en el horno. Ahora la vamos a poner ya sobre el molde con nuestra base de galleta. Bueno pues colocamos la mezcla sobre la base de galleta. El horno ya lo tengo precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo. Vamos a extender bien la masa, la mezcla del queso, ya veis que es muy espesa, tenemos que ayudarle a que se extienda bien por el molde. Bueno, pues ahora ya nos la llevamos al horno, que ya lo tenemos precalentado a 200 grados como os he dicho antes. La vamos a tener en el horno durante 10 minutos a 200 grados, cuando hayan pasado 10 minutos vamos a bajar la temperatura a 90 grados y lo vamos a tener 30 minutos más, en total lo vamos a hornear 40 minutos. Cuando hayan pasado esos 30 minutos vamos a apagar el horno y vamos a dejar la tarta metida en el horno pues varias horas, 4-5 horas hasta que esté a temperatura ambiente. La sacamos, la tapamos con un film y la metemos en el frigorífico hasta el día siguiente. Bueno pues fijaos qué pintaza tiene nuestra tarta de queso y dulce de leche, ya veis cómo ha quedado la superficie perfecta. Es importante que sigáis bien los pasos del horneado, no saltéis ni un paso y dejadla reposar bien varias horas en el horno con el horno apagado, sin abrir la puerta. Bueno pues vamos a desmoldar nuestra tarta, le vamos a pasar un cuchillito primero con mucho cuidado. Antes de desmoldarla la vamos a decorar con el dulce de leche, le vamos a poner una buena capa de dulce de leche. Bueno, pues le vamos a ir poniendo el dulce de leche y lo vamos a ir extendiendo por toda la superficie de la tarta. Vamos a ser generosos porque es la cobertura de nuestra tarta, le va a dar un sabor muy rico también. Bueno pues ya la hemos cubierto toda con el dulce de leche y ahora la vamos a desmoldar con mucho cuidado. Buah, fijaos qué pintaza tiene nuestra tarta de queso y dulce de leche. Mirad, ahí está la base de la galleta que la pusimos un poquito por el borde, ya veis qué pinta tiene y ahora lo que vamos a hacer es cortarnos un trocito y a probarla. Bueno, fijaos qué pinta tiene la tarta de queso con dulce de leche, fijaos qué pintaza y estoy deseando probarla, vamos a ver qué tal está... Buah... Madre mía que el queso está súper cremosa, con un sabor buenísimo y el toque de interior del dulce de leche y la cobertura, ¡guau! lo hacen ya una pasada, qué rica está mmm... Buenísima. Mira que a mí antes no me gustaba el dulce de leche ni las cosas excesivamente dulces pero he de deciros que está deliciosa, contrasta muy bien con la tarta de queso, pero contrasta fenomenal, ¡buah! qué pasada de tarta, madre mía mmm... Buah... Como os he dicho antes la tarta con arándanos era mi preferida, pero desde luego ésta va a ser la segunda preferida porque está delicio, la base de la galleta está muy rica, ese toquecito crujiente, súper rico... Buah... Está delicio esta tarta de verdad, ya habéis visto que es muy fácil de preparar, tenéis que seguir viendo los pasos del horno ya os lo he dicho antes, súper importante, para que no se nos estropee la tarta y a disfrutarla. Bueno Bocateros, pues espero que os haya encantado este cheesecake con dulce de leche, a mí me ha chiflado. Si os ha gustado dejadme vuestros comentarios y dadle a like y si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo. También podéis seguirme en bocatus.com donde encontraréis esta receta y más cosas. Y os recuerdo que me podéis seguir en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest o Google+. Y eso es todo lo que os quería decir, nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao. Gracias.